Carácter fuerte. Una persona que va directo, es una persona que se entrega y que no deja de luchar. Me gusta aceptar retos importantes. Mi carrera prácticamente fue como una historia como la de Pumas. Allá Atlas también es de cantera y me tocó estar en cantera allí, hacer mis fuerzas básicas, trabajar, luchar, trabajar lo más que se podía para buscar un puesto en primera. El ir a otro club como fue Necaxa la verdad me ayudó mucho, una gran institución, un buen club. Y llegar acá pues estoy muy tranquilo y la verdad que vengo a hacer el máximo esfuerzo después de toda esa trayectoria que he tenido. Aquí vengo a ser un reflejo de un gran jugador y hacer un gran torneo con este gran club que es Pumas. Cuando me dio la noticia pues la verdad que me dio una alegría muy buena. Muy buena porque llego a un equipo como es Pumas que es cantera, que es de fuerzas básicas de los mejores, de equipo de primera opción es de los mejores y la verdad que es un club que te arropa, es un club que te apoya, que te ayuda, que te motiva y la verdad que el grupo que está ahora es muy sano. La gente de fuera que está trabajando como gente de prensa, director deportivo, presidente, la verdad que todos te reciben con las manos abiertas y te apoyan al máximo. Vengo decidido a dar todo de mí en este club y a dar lo mejor que es en cada entrenamiento y en cada partido. Muchas gracias, afición, muchas gracias por el recibimiento que me han dado. Les deseo lo mejor, me deseo lo mejor y vamos a dar lo mejor de nosotros en cada partido y en cada entrenamiento y en cada momento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!